Y vámonos a las tiendas de Family Dólar porque todavía tiene mucha liquidación Así que les voy a estar mostrando por aquí, miren toda la ropa que tienen que está al 60% de descuento ya Así que lanzan sus tiendas para que puedan estar agarrando las... Se enojó la señora que estaba allá adentro, me quedó viendo feo, ¿sí lo vieron? Miren, $3.50 por aquí, estos están en $2 dólares, miren por aquí esa bufanda $2 dólares, están bonitos por aquí, vamos a ver los gorros, están por $2 dólares igual Miren, para los de Mickey Mouse, Minnie Mouse, a la que les encanta, Paw Patrol Todo esto lo vas a venir encontrando por $2 dólares Aquí en esta tienda, qué bonitos están, miren Aunque tienen niños pequeños, vénganse a sus tiendas, por aquí vas a estar encontrando mucha liquidación Por aquí en las tiendas, al igual que están los zapatos Esto que está por aquí en $5, dice que están también los gorritos, estos están por $4 dólares Pero me imagino que van a bajar más de precio, porque miren, todo esto está aquí, ya tiene días aquí No solo quieren llevar la gente, así que lanzan a sus tiendas de Family Dólar Por aquí andamos en la tienda de Family Dólar, también dice aquí, miren, de los Smart Coupons Que dice que gastamos $15 dólares, nos van a estar descontando 5 off Así que nos van a estar descontando $5 dólares cuando compramos los productos de Dole, Tresemme, Vaselina, Suave, Axe, Dollar Shed, Club Así que ahí están todos, por si a ti te interesa, la oferta termina abril del 2023 Vamos a estar escogiendo una barrita de estas de $3.45 También miren, por aquí están estas a $4.50, las escaneáis a la en tres Pero el cupón digital de $2 dólares no se aplicó para eso Así que vamos a estar escogiendo una de estas, te voy a estar dando una idea o plan de compra por aquí Con los cupones digitales que tenemos esta semana, que no son muchos Bueno, todavía no tenemos algunos de ellos nuevos, porque yo no sé por qué me siempre se me hacen más Miren esos de acá, $10.50, por allá están esos también $4.350 El Bounty de $2 está en $6 dólares, el Charmin $16.50 en Chihuahua También pueden estar escogiendo los productos de los Fabrice, $3.25, $3.30 Depende de qué productos prefieres tú o qué productos tú necesites por ahí Así que los pomolípes aquí en esta tienda están a $2 por $6 dólares Recuerda esta copa que te voy a estar traiendo Ay, lo santo esa carreta, miren Por aquí están estos a $2 por $9.50 Entonces prefieres estar escogiendo los de suya, por ahí Tenemos cupón digital de $1 o de estos por aquí para quitar el polvo Vamos por acá, ahí escuchen la carreta, lo gente, lo que está Es una horrible Me vine por aquí para no. Déjame ver si puedo pasar por aquí. Porque esta gente tiene un crero acá. Vamos a ver por aquí. Vamos a estar escogiendo un jabón de barra de esto. También por aquí vamos a estar escogiendo una bolsa de la de $9.75. Porque las otras están en $10.25. Vamos a estar escogiendo también las bolsas de $6.00 de Klapp. Pero aquí están a $6.35. $6.35. Ojalá y en su tienda las puedan encontrar más baratas a $6.00. Porque quieren ser que están en $6.35. Vamos a estar escogiendo dos de estos productos. Vamos a ponerlos por aquí. Déjenme ver si no se me cae eso. Vamos a ponerlos por aquí. Vamos a estar escogiendo los productos. Aquí se las voy a estar poniendo. Para que así se les dejen a sus tiendas de $1.00 de Klapp. Si ya ocupan bolsas para que te las lleves de ahí de una vez. Así que miren vamos a estar haciendo la comprita. Sí, ya les había dejado también la semana pasada unas compras. Pero pues ya pasaron, ¿verdad? La semana pasada. Ahora ya estamos aquí en estas de aquí. Si en tu tienda están a $6.00. Te saldría $21.75. Más el jabón. Vamos a ir a agarrarle un jaboncito de estas de barra. Para el día sábado 11. Que nos cuesta $3.45. Serían $25.20 por ahí. Si no me equivoco. Nuestros cuatro productos. Sí están en $6.00 en tu tienda. ¿Ok? Si no va a ser $25.20. Como $25.70. ¿Ochenta? ¿Verdad? Nos van a estar descontando los cupones digitales de $5.00. Cupón digital de cuando gastamos $20.00 en los productos. Cupón digital de $2.00 para las barritas de tres barritas de Iris Spring. Recuerda estar escandiendo el código de barra para que se te descuente el cupón. Para estar seguro que ese cupón es para ese producto. Así que por eso pagaríamos. Perdón. Nos van a estar descontando el cupón de $5.00 cuando gastamos $25.00. Cupón de $2.00 para Iris Spring. Y nos van a estar descontando cuando gastamos $20.00 en productos de la basura. $5.00. Quedan, ¿no? Y se compra como por $13.00 con $20.00 por todo esto. $13.20. Recuerda que tú puedes combinar tu oferta como mejor te parezca. También puedes estar poniendo, si no quieres, estos. De aquí puedes estar agarriendo los cedriss. Deja irme para allá. Para que te esté mostrando. Ay, pero es que la carreta. Dejame ver si encuentro los cedriss por acá. Para que te los muestre. Ustedes ya saben, ¿verdad? Son de estos. Puedes estar escogiendo los de esos que están en $3.25 por ahí. Tenemos cupón digital para ellos. No me equivoco de $3.30 o de $2.30. Así que puedes combinar tu oferta también con los productos. Esos. Llevarte dos cedriss. Y llevarte las bolsitas para llegar. Recuerda llegar a $25.00. Para que se te descuente el cupón digital de $5.00. Así que por aquí les dejo esta comprita por ahí. Y ahorita vamos a ver si les muestro alguna otra comprita. Recuerda que esta es para el día sábado 11 de marzo. Me encuentro en la tienda de Family Dora para traerte otra ofertita para el día sábado 11 de marzo solamente. Puedes estar escogiendo un producto de estos. Está en $6.30. Tenemos cupón digital de $0.25 por ahí. Pero por aquí ya te traigo la oferta. Así que te voy a estar mostrando este idea o plan de compra. Por aquí dice que gastemos $20.00 en productos Charming y Bounty. Nos van a estar descontando $5.00. Gasta $20.00. Te descuentan $5.00. Por aquí te traigo ya el plan de oferta. Donde las papel servilletas están a $2.10 dólares. $2.10 dólares. No tenemos cupón para ese. Por lo menos yo no tengo cupón para estos. De aquí los scots. Son $2.10 las servilletas. El pain es el $3.20 cada uno. Tenemos cupón digital de $2.00 para el Lidia Spring. Aquí en esta tienda está $3.25. $2.40 cada una de las pastas. Total se nos hace $27.05 por ahí. Así que recuerda chequear tus precios en tus tiendas. Ya que varían de ciudad estado. Al igual que las taxas $27.05. Nos van a estar descontando. Cuando gastamos $25.00, $5.00. Nos van a estar descontando $5.00 de las pastas. Nos van a descontar $2.00 y $2.00. Quedando tu compra por $13.40 por ahí. Si no me equivoco. Así que saquen la matemática mi gente. Porque aquí yo siempre ando toda atarantada. Para traerles sus compras, ofertas. Que les salgan súper bien. Darte ideas de compras que tú puedes estar realizando en tu tienda. Y sobre todo para que ahorren más de tu bolsa. Así que Genina, cupón esto sí. Para que tú puedas estar ahorrando. Suscríbete a mi canal. Es completamente gratis. Aquí por esta completa sale excelente. Pagaría $13.00 sin taxas por ahí. Ya que si ocupas el billete, pues aquí está mamita. A usted también puede estar combinando sus ofertas como mejor le parezcan. O si usted prefiere mejor estar añadiendo los febris. Por aquí también te puedes estar añadiendo los febris. Recuerden que en esta tienda están en $4.25 cada uno. Tenemos cupón digital de $3.30 para ellos. Recuerda llegar a tu compra de $25 o más los días sábados. Donde Family Dora nos va dando descontando $5.00 adicionalmente. Los cupones digitales que nos da la tienda. Así que muchísimas gracias y apóyenme en mi canal. Tómale fotito. Y por aquí te traigo otra completa o idea plan de compra para Marzo 3. Donde vamos a estar escogiendo un producto de estos de Game Fire Award. O el que tú prefieras. Puedes estar escogiendo el líquido. Su precio de $4.45 en oferta. Nos va a quedar en $3.45. Cupón digital de $1. Vamos a estar escogiendo un producto del Downlink. Precio $4.95. Cupón digital de $1. Para este tengo cupón digital de $1.50. Para aquí tengo cupón digital de $1. Nos va a quedar en $3.45. $105 servilletas estas toallitas. Así que recuerda que tú puedes estar escogiendo los productos que tú prefieres. O si prefieres agarrar las toallitas también. Vamos a estar escogiendo un Game de $12.95. Precio especial queda en $9.95 descontando el Smart Cubo. Por aquí ya te traigo la comprita. Serían $26.80. Alrededor de $26.80. Por este plan o idea de compra. Para el día marzo 11. Donde los sábados nos da FamilyDollar cupón digital. Le gastamos $25. Nos quitan $5. Adicionalmente los cupones Smart Coupon. Por aquí estás viendo. $12.95 menos 3. Nos quedaría a $9.95. Por si todavía no sabes leer la etiqueta o eres nuevo cuponeando. Baja la aplicación de FamilyDollar para que te puedas estar ahorrando. Clica en los cupones digitales. Y cuando vayas a pagar con tu cajero. Introduces tu número de teléfono para que se descuente. Cupón digital de 3. Cupón digital de 1. Cupón digital de 1. Cupón digital de 1. Quedando la compra por $15.30. Así que depende los productos que tú quieras. Recuerda que tú puedes estar escogiendo también igual el producto de Gain. $15.95 menos 3. Nos quedaba $12.95. Por ahí puedes estar escogiendo también este de acá. Que te va a quedar en $7.95. Puedes iniciar los productos que más el cupón sea de cupón de alto valor. Para pagar menos. Por ahí te dejé también otras ideas o plan de compra para el día sábado 11 de marzo. Recuerda donde los días sábados otra vez te repito. Pameli Dural nos da un cuponcito adicional. Ya gastamos $25. Nos quitan $5. Suscríbete a mi canal. Nada te cuesta y dame un me gusta. Muchísimas gracias por el apoyo.